¡Muy buenas amigos! Bienvenidos a Martínez Game Bros, Chechu con vosotros. Y vamos a jugar hoy Witcher, vamos a seguir con la misión principal, preparativos finales, os la enseño, vale, ya habríamos hecho la parte de Shiri y la parte de Trish, nos queda Avalanche y Yen, vale, hoy vamos a hacer la parte de Yen que no me la he marcado, os enseño donde estamos, es en Novi Grado, aquí muy cerquita del puerto. Y vamos a ver si también es una misión aparte, como han sido la de Trish y la de Shiri. Bueno pues ahí tenemos a una pibita bailando. Ah, es porque es el traje alternativo supongo, ¿no? Vale, fue de Shiri, ¿no? Vamos a decir que fue mía. ¿Vale? ¿No estás enfadada? ¿No? ¿Por qué? ¿Porque has apoyado a Shiri en su decisión? ¿O porque has peleado por su lado y ganado? ¿Qué si perdíamos? No estaríamos teniendo esta conversación. Y la parte de la femenina de la población de la continente estaría llorando en lloros. ¡Jajaja! Vale, ¿qué haces aquí? ¿Está haciendo cargas de estas así raras por rato? Vale, vamos a decir esto que no lo hemos dicho. Lo dejo con Trish. Reconveniendo el Lodge, no va tan bien. Vale, ya preguntamos sobre el hombre que va a venir. Joder, con las cargas, macho, ¿eh? A veces molestan de cojones. Este es el Menda, tú, todo el mendigo. ¿Qué pinta, chaval? ¿Quién está? ¿Quién está? Vamos a hablar. ¿Quién está mañana? ¡Corre, cógelo! Me dice. No nada, corre Tío, como jala el colega, ¿no? Vamos, llena, el chico Vamos, un flato Si le tienes ahí, tío, cógelo Qué mal Ah, ya se le estaba ahí saltando raro Bueno, ya lo tenemos, a ver qué nos dice No, 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 no Bueno, pues vamos a la taberna otra vez Vale y el guardia Vale, como escapaste Mira eh, se hizo el muerto el tío Bueno, como fingiste tu muerte Mira eh, que honor Podemos entrar por las cloacas, no? Bueno Vale Vale, joder, pues primero vamos a pasar por unas ruinas sélficas y después ya las cloacas Vale, gracias por tu ayuda, no? ¿Ves? No fue tan difícil Un último consejo Esa es la necesidad de tenerlos Todos aquí te conocen Gracias Bueno Interesante lo que dijo de los guardias Podemos proveer handy Capítulo Vale Primero La gran fuga se llama esta misión, vale? Que es la que sería de Yen Tenemos marcado el opcional Pide la ayuda a Zoltan Así que el otro es Reunirte Que ese será en Oxenfur En la otra isla Vale, este es aquí en la taberna mítica De Yaskir Que ya es nuestro punto de reunión Y el otro es aquí Efectivamente en la otra ciudad Y veo que me ha salido una misioncilla ahí Que antes no la tenía Así que nada, ya la cogeremos Pongo directamente en la taberna Que no creo que pase nada de aquí a ahí Y ya hemos llegado aquí al antro del Yaskir Vamos a pedirle ayuda a Zoltan Para que emborrache a los tíos de la presión, no? Supongo que es como una presión De acuerdo que esta parte es opcional Si queréis la hacéis si queréis, no? No juguemos al Wind Aquí no sé por qué me lo pones Y marcadito en amarillo Necesito tu ayuda para liberar a Margarita Aquí lo tenemos Ufff, estos son terribles momentos Desde el Meiji ha dejado la ciudad Los hunders han tomado a arrasar a los no humanos Y el Dwarf, cuando se va a ir a las puertas de la presión Solo está para atraer la atención Bien, no pensé de eso Pongo directamente a Yen en ese caso Ella fue para encontrar un camino a las ruines detrás de la ciudad Vale, vamos a preguntarle ya que estamos No parece que nada Vamos a preguntarle que nos vamos a preguntarle Vamos a preguntarle, si estamos pediendo dinero Muy bien, hasta luego, nada, en la parte final no ha salido No sé por qué, igual si tomas otro tipo de decisiones a la hora de matar al rey o lo que sea Alguna de esas que hemos tomado igual hace que Novigrado no sea seguro y por eso no puede ayudarnos O siempre se negará, no lo sé, la verdad, eso tendría que mirarlo Vale, nos teleportamos aquí y nos vemos ahora Vale, ya estamos por aquí Y a decirle a que Zoltan no nos va a ayudar Muy bien Pues ahora seguid a esta sala, ¿no? Parece que esta lleva una velocidad constante, hagamos lo que hagamos Bueno, pero habrá monstruos, ¿no? Dice que no cree que hayan puesto centinelas ahí en las ruinas por las que vamos a pasar Pero seguro que algún monstruito nos comemos Está este pozo Ah, se han metido, ¿eh? Ah, se han metido, ¿eh? Usa la una vez que te encuentras, Peter Puedo pinpontar tu local Pensé que ibas a venir conmigo, ¿no? No viene ¿Porque se llaman a las ruinas y seores? Hmm, me gustaría dejarla al experto Me gustaría saltar en una vez que el trabajo está hecho Pues efectivamente ¿Qué tenemos, que tirarnos, o qué? No lo sé, ¿eh? ¿Puedo dar una toña? Ah, bueno, que hay agua, joder Parece que hay cosillas Joder, con las carguitas Yo no sé qué le pasa, macho Parece que por allá hay camino, ¿no? Tiene pinta Un cofre también Y parece que no es muy largo, ¿no? Que aquí puedo salir ya Vale, ahí vemos bichos ya Y he visto algo rojo, ¿no? En plan misión Ahora miraremos Vamos a acabar con esta Ah, mira Sería uno de estos, ¿no? Lo que he visto Que dice que no se mueve ni de coña, ¿no? Que no, que no Bueno, parece que aquí hay un laberinto guapo, ¿eh? Podría ser por ahí Pero también podemos ir por aquí Mira, aquí veo algo Un saqueador Que se ha quedado tieso Bueno, que se ha quedado tieso, ¿no? Que se lo han cepillado estos, ¿no? Aquí vamos a ver si hay algo Parece que no Y que serán Parecen sumergidos Vale, parece que lleva a Bart No veis la señal de Queen Me dura ya tres golpes o por ahí Vale, parece que podía subir por aquí también Voy a subir ya que está esto aquí Y poco más Echar un ojo por si acaso Estatuita Pero parece que no hay nada Así que nada Seguimos para adelante A ver Aquí tenemos un ¿Para qué? Ah, mira Que podemos coger el palo Y ponernos en el otro, ¿no? Que no iba Bueno, vamos a seguir por aquí primero Nos lleva Ah, pues nos lleva a la palanca Que tontería Hemos dado la vuelta Vale, ya se nos abre aquí el Oh, tochísimo, chaval Una pared frágil Bueno, vamos a mirar primero por aquí No hay nada Así que nada Vamos a tirar la pared primero Parece que por el otro lado se fue Hostia, me he metido aquí en la boca del lobo Estos son los trozos de la pared de esparra amada Estos cabrones se pudo Están quietos ahí, hombre Como veis la señal de ART No hay menos Quieto Aposto fino, chaval Pero parece que vamos bien Joder, con las cargas, tío Vamos a entrar primero aquí, ¿no? Cerrado Se necesita llave Y ya por aquí arriba Hostia, aquí hay peñitos Hay bastantes, ¿eh? Mira, no me deja hacerle el exterminio ese Llave de las cloacas Perfecto Vamos a saquearle Y por aquí yo creo que no hay nada más Ah, mira, un cofrecito Por aquí Nada, pues subimos Vamos a tener que curtirnos contra todos los brujos estos, ¿no? Contra todos los cazabrujos Para de hacer la carga esa No, no me deja ejecutarles, macho La pierna ahí Que desparrame, tú Que desparrame Mira, este sí, de repente La pierna todo desparrame Venga, fuera Qué putada La he quitado con una señal de arte, yo creo Bueno, aquí la tenemos No hemos tenido que matar a muchos, la verdad Vale, pues vamos para arriba Matamos a Almenda, ¿no? Supongo Al final sí que nos vamos a tener que pegar contra toda la prisión Para irme, ¿no? Vamos allá Vamos allá Vamos a ir rápido, de repente Más arriba, ¿quién es? Más arriba, chico ¿Por qué me dice que me salga? Si puedo ir por aquí, ¿no? Bueno No me deja salir Tú, le suda, arde, eh Al cabrón Es que me he encajonado aquí entre los muebles, tío Y no puedo salir Ahora Nada, nada, no le afecta nada Almenda, eh Fuera Debe ser este, ¿no? El que tenía la llave Ah, pues no Efectivamente nos manda más para arriba Y por aquí no puedo subir Así que nos hemos metido aquí malamente Ya que está Ya que estamos Vamos a comer un poco Ahí está Bueno, vamos a hacerle caso entonces al caminito A ver dónde tenemos que ir Vamos a ponerle un rayo Ateneramos un poquito del tema Tío, con escudo Vale, vale Uff No hemos afectado nada, macho Nos hemos quitado el escudo Eso está bien Está afectado, eh Toma Cabeza fuera Se cae Así que perfecto Vamos a tomarnos una poquitita Y ahora Tenemos que subir por aquí La que todavía no ha acabado La matanza de De la prisión Vamos a dejar sin Ni un guardia Aquí está el jefe Uy, que me trinca el cabrón Vamos a ir Vamos a ir No cae, eh jaja chaval, que te vao, que máquina tu, nada, nada, no cae, no me importa, jaja, que te vao a dar tu ahí le tenemos, jaja chaval, que te vao, vaya, el inmortal chaval, aquí tenemos la llave, algo, a ver que es, lista de prisioneros, pues nada para mí, a ver que más puedo ir hurtando por el camino, fíjate que de cosas cerradas y así vamos a, supongo que ya está la vacía, no habrá ni un guardia, ¿no? pues efectivamente, cero guardias, hemos vuelto sin problema y vamos a ver si ahora me acuerdo de que celda era esta, ¿no? ¿Eres libre? No, además no debe quedar ni un tío ¿Qué, qué, qué estás haciendo? Yen insistió en venir Y esta efectivamente viene cuando he hecho ya todo el curro Rita, ¿qué han hecho? Cuando me llevo mis manos en esos huesos Pues un portalito de esos guapos, ¿no? Y encima me deja tirado Bueno, la llanesta se está luciendo hoy, ¿eh? Qué zeta, chaval Sal de la presión Pues muy bien Parece que vamos a salir por donde hemos venido, ¿no? Pues no, estamos siguiendo al patio Vamos a salir por la puerta principal, tranquilamente No, tiene pinta ¿Por qué no, no? Eh, hay lucha aquí Nuevos soldados Venga ahí A dormir Bueno, igual nos encontramos alguno más Ah, bueno, por aquí ya salimos, tranquilamente Ha sido muy difícil Y parece que es el final de la misión, ¿no? Últimamente la gran fuga Solamente nos quedaría la parte de preparativos finales de hablar con Avalanche Pero bueno, ahora de repente nos aparece otro más Vamos a mirarlo Vale, pues tenemos dos para elegir Vamos a hacer este el próximo día, yo creo Antes de Avalanche Que yo creo que es el final Sigo diciendo Así que nada, amigos Esto lo haremos en el próximo capítulo Y nada Si os ha gustado Un like siempre nos ayuda Y nos vemos en el próximo